Este es un año bastante anormal porque todavía no pudimos hacer una reunión con la parte de la región cuarta, sobre todo nosotros somos del departamento de la capital. O sea que hay muchas cosas que están en proyectos de acción y que bueno, todavía no las concretamos por ese motivo, que no tenemos todavía una autoridad que represente la región. Digamos, las cosas están como venía desde el año pasado, ¿no es cierto? Incluso respecto, por ejemplo, una preocupación de siempre de nosotros que son las partidas de comedor y copa de leche, supuestamente corre la misma que venía de diciembre. Sin aumentos. Sin aumentos, ¿no? O sea, no se sabe qué va a venir. O sea, de acuerdo a la ley del 2012, ahora a marzo había que actualizar. No sabemos si se actualizó los valores de la partida, ¿no es cierto? Y tampoco sabemos si va a venir lo de Nación. O sea, uno va haciendo la parte de comedor en función a lo que teníamos antes y después veremos cuánto viene de cambio, ¿no? Yo creo que es importante que rápidamente estén todas las autoridades, que las escuelas se pongan en marcha bien, que se sienta la protección del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!